Es breve, pero hace poco me la recordaron y dije, ¿sabes qué? Esto lo tienen que saber los miedoscoperos. A ver, a ver, suena interesante. Sí, mira, un vecino de la casa... Tengo un amigo de toda la vida, ya tenemos 27 años de amistad. Y cuando éramos solteros y jóvenes, nos juntábamos a platicar en el porche, ya sabes que se utiliza mucho acá en el calorcito de Nuevo León. Sí. Entonces ahí platicábamos, etcétera, y un día me comentó que en la casa de enfrente de él, donde él vive, había un vecinito, ¿verdad? Un niño, yo creo que tendría, yo creo, como 5 o 6 años. Y resulta que estaban como que en plena mudanza. Y me dice, oye, ¿pasó algo bien raro aquí enfrente? Digo, a ver, pues platícame, ¿no? Dice, mira, lo que pasa es que me cuenta la mamá del niño. Ah, porque me dice, el día de ayer ando un poquito lastimado de la espalda porque la ayudé a sacar unos muebles a la vecina. Ajá. Dice, pero entre el esposo y yo, o no podíamos, estaban bien pesados. Dice, pero ¿pasó algo bien raro? Le digo, a ver, pues platícame. Dice, mira, el chavito que tienen, el hijo, me dice la mamá, que siempre en el mueble de madera grande por la televisión, desde que estaban más pequeñito, yo creo que duró como 4 o 5 años el niño, y siempre jugaba con su amigo Azazel. Y Azazel para aquí y Azazel para allá, pero dicen que les llamaba la atención que del lado derecho del mueble, literal, ponía carritos y hasta le llegó a poner un vaso de agua, ¿verdad? Ajá. ¿Y qué haces? No, pues estoy jugando con Azazel y Azazel. Oye, Julio, pues dicen que un día de la nada, en la tarde, me imagino que te has de acordar, se utilizaba un programa que se llamaba XH Derbez, creo que se llamaba. Ah, sí, con Sammy también, ¿no? Sí, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Entonces estaban comiendo y de repente, en la televisión, sale el personaje de Eugenio Derbez, del diablito, que hacía maldades con el botón. Oye, pues dicen que el niño, bien contento, empezó, mira mamá, Azazel está en la tele. No manches. Azazel está en la tele y todos así que, ay, tragaron saliva, ¿no? Ajá. Total, resulta que a partir de que el niño como que hace esa, o sea, con cordón, ¿no? De que sabes qué, pues todos se quedaron, ¿de qué le decimos? Pues empezaron a pasar cositas extrañas en la casa y decidieron sacar los muebles. Pero, de toda esta historia, Julio, lo más interesante es el impacto del amiguito, ¿verdad? Del niño. Sí. Y resulta que la mamá empezó a investigar un poquito más de la casa y todo. Y Azazel, Julio, y digo, por si lo quieren buscar en Google o revisarlo, pero es uno de los nombres de un ángel caído, de la mitología hebrea. Es un demonio, básicamente, ¿no? Es correcto. Entonces, pues bueno, te digo, es una historia muy rápida, pero realmente impactante. Inclusive me comenta mi amigo que se sentía el mueble pesadísimo, dice, si era de madera, Carla, dice, pero era una, o sea, era así como si estuviéramos cargando una persona, o sea, dice, impresionante. Sí. Y este, y bueno, pues esa es la historia que quería compartirles esta noche. Este es breve, pero realmente cuando a mí me comentó, si vieras, se me erizó la piel. Dije, no, yo no sé cómo pueden seguir viviendo en esa casa, pero... Sí, está cañón eso y cómo el niño también lo relacionó con el diablito de Eugenio Derbez, ¿no? Es correcto, Julio. Ahora, yo como le comentaba a mi amigo, le digo, oye, pues a veces los niños, pues, ven libros o leen o todo eso, pero realmente no tenían nada que ver con la mitología hebrea o con algún sentido que dices, bueno, cómo puede inventar un hombre de esa magnitud, ¿no? O sea, está muy interesante. Pues muy buena la historia. Te agradezco, Carla, que nos marques y nos platiques esta historia que es súper interesante.